Mala Vida es el single principal del EP que he escogido para darle nombre al EP completo y simplemente no hay mucha razón secreta, sino que me parecía un nombre con mucha fuerza, me gustaba y decidí titularlo así, Mala Vida. Pues la foto para la portada, hicimos una sesión súper bonita con el fotógrafo y con la maquilladora, con Kelly, con Rubén, estaba yo súper nerviosa porque estábamos intentando fluir y encontrar un poquito ese toque de originalidad y de repente cuando ya estábamos llegando a las últimas fotos, salió esta y cuando la vi lo tuve claro, me enamoré de esta imagen y dije, esta es la portada. Me parecía una fecha mágica cerca de la Navidad, que no estuviera súper próxima porque si no estamos todos en el mood de las fiestas, pero tenía ganas de más que saliera en el 2021, lo tenía muy claro y me parecía un mes bonito y una fecha redonda. Pues es algo que estamos intentando ahí cuadrar, le estamos dando algunas vueltas de cara al año que viene, que se están preparando algunos conciertos en directo, la presentación del EP y quizá ahí en físico sí que hay alguna tirada del mismo. Tengo muchísima, porque al final es un vídeo que tiene una puesta en escena muy divertida, que juega mucho con la comedia, con la ironía y bueno, pues en el vídeo hay drags, hay bailarinas, vinieron figurantes, entonces es que tendría mil y una para contarte, pero con lo que me quedo quizás así en general, para englobar a todo el mundo, es que había súper buena vibra, que todo el mundo lo estaba dando todo, pero los momentos más divertidos, si me lo permiten, todos los que participaron fueron con los drags en la piscina de bolas, allí los tres, bueno, lo pasamos en grande, de hecho hoy colgaron un story muy divertido ellos de ese día, que estábamos metidos en la piscina de bolas y empezaron, ay, me pillaste en la piscina de bolas, estaba en bolas, como si estuvieras desnudo, bueno, tonterías por doquier, súper divertidas y eso queda para el recuerdo, al final cuando veo el vídeo me acuerdo de todos esos momentos divertidos. Pues fíjate que es algo que dejé realmente dar mucha rienda suelta en la imaginación, me apetecían cosas muy teatrales, muy histriónicas, llenas de colorido, que al final es un poco el mood en el que viene mala vida, y se hizo así, busqué colores, busqué ese toque así un poco teatral para todo, y está el juego de los abanicos, que es muy de colores, y entonces ese verde, ese verde que ahora también estaba muy de moda, ese verde chillón, y el rosa fucsia, que yo nunca realmente me veía con colores así, pero sentía que era el momento de jugar mucho con esta explosión de colores. Súper feliz, Coñadán ya venía trabajando desde hace tiempo, con dos de los singles que ya tenía afuera, y con Ita, de hecho Mala Vida, está producido por Ita Di Marco y por Isaiate Di Marco, que los dos son hermanos y trabajan juntos, y una experiencia súper, súper, súper buena, porque me he sentido súper cómoda todo el tiempo, han sido súper colegas a la hora de trabajar, ¿no? O sea, me han dejado probar cualquier cosa, porque al final la canción es la última que compuse, y salió como muy a última hora, y vino con tanta fuerza, que por eso se llama CLP, y tiene tanto protagonismo, ¿no? Y ellos me lo pusieron muy fácil, y justo me dieron lo que yo buscaba para Mala Vida. Es un compendio de muchas cosas, de hecho hay dos de las canciones, o sea, hay cinco, ¿no? Pues dos, las siento como que son así más pop alternativo, más latín, ¿no? Otras dos que son quizás más cercanas al pop español, pero sin perder ese toque latín también, y luego está Mala Vida, que para mí es más pop urbano, ¿no? Que tiene como esa base tan marcada, más actual, y ese chanteo a la hora de cantar, que marca la diferencia quizás del resto, ¿no? De los estilos. Yo, para la elección de las canciones, me dejo llevar mucho por qué canciones me remueven más dentro, cuáles siento que tienen como ese punch, que merecen ser escuchadas, que transmiten, y básicamente las que en su momento me quedé un poco escuchando como más en bucle, sentía que esas eran, ¿no? Porque si al final a mí había algo en ellas que me atraía de una manera más particular y más destacada, pues sentía que tenían que ser esas canciones. Pues trabajar con Javier Monteverde siempre es un placer y mucha tranquilidad. Javier me da muchísima tranquilidad, porque es muy pulco trabajando, es un gran profesional, y esa confianza que él te transmite, sabes que al final se va a escuchar increíble y va a quedar muy bien. Así que ha sido increíble como siempre, espero seguir trabajando con Javier. Muchos discos más. Pues la participación de Raiko fue una sorpresa, porque cuando estábamos produciendo la canción con Yadán, sentíamos que le faltaba algo, y Yadán me propuso la participación de Raiko, o sea, lo he conocido a través de él, y ha sido un puntazo, porque Raiko tiene un flow increíble, que recomiendo a todo el mundo que lo conozca, Raiko vi en Spotify en su perfil, y en Instagram también, y la verdad que le dio a Sin Aire este tema como el toque que le faltaba, ese último ingrediente para que la canción tomara esa fuerza. Pues esa es un poquito la idea, la idea es ir creando más vídeos, poniéndole imágenes y ese universo visual a cada canción, poquito a poco. Quisimos empezar con Mala Vida, de primeras, y no todos los vídeos al mismo tiempo, porque si no era como todo muy de golpe, y quizás cada canción que tenga como un poquito ese espacio, ¿no?, de impacto y de ser recibida por el público como se merece cada tema. Que están invitadísimos a pasar una tarde o una noche cuando sea el concierto estupenda, que es un repertorio muy, muy, muy versátil, muy camaleónico, con muchos cambios de energía, y con una puesta en escena muy singular, y que se lo pasaría bien grande. Fue fluyendo realmente, o sea, fueron apareciendo, yo encontré a estos dos tracks impresionantes, todo muy casual, pero muy causal a la vez, ¿no? Y fue surgiendo, y mientras iba construyendo ese universo visual de Mala Vida, iba viendo lo que necesitaba, ¿no? Entonces encontré a Rosmic, que es esta coreógrafa que lidera el grupo de bailarinas, y lo tuve claro desde el principio, y después a Tamito y a Raúl, que son los drags, creo que ellos me terminaron de dar como el click que Mala Vida necesitaba. Y además, todas las personas que colaboraron también, todos los figurantes, son personas cercanas, ¿no? Conocidas, amigos, que quiero dar las gracias también que pusieron su granito de arena por estar allí, y toda esa buena vibra que me dieron en el rodaje. Pues están en camino, estamos en ello, porque queremos ir, que la gente vaya saboreando poquito a poco las canciones, así que para la semana que viene quizás sí empiece a ver algo. Me pueden encontrar en Instagram como Aldara Música, en Facebook como Aldara Music, en TikTok como Aldara.musica, y en Twitter como Aldara Música también. Pues mi próximo proyecto es de entregarme en cuerpo y alma a este EP, a la presentación en vivo para el año que viene, y por supuesto seguir componiendo canciones poquito a poco, que al final la música de hoy en día hay que estar siempre ahí a pie del cañón, entonces ir sacando singles. Me gustaría que todos se animaran a ver el videoclip de Mala Vida, que está disponible en mi canal de YouTube Aldara Música, y que ojalá que les guste, que les mando un abrazo y un beso muy grande, y que aquí estamos, al pie del cañón por la música, y que muchas gracias por apoyarla. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aldara, acabo de estrenar mi EP Mala Vida, y les mando un saludo muy grande para Guau, Miau y más. Muchos besitos.